Música Semanas próximas a la celebración de fiestas como la Navidad y el Año Nuevo, el contrabando de productos como el pan dulce, la sidra y otras bebidas alcohólicas ha aumentado enormemente, dejando en segundo plano, pero no menos importante en cuanto a millonarias incautaciones, al azúcar, aceite y las verduras. De hecho, están ganando mayor margen los productos naideños, los productos de consumo, sidra, vino, fricé, pan dulce, están ganando gran campo en el proceso de incautaciones, así también vemos que nunca faltan los productos básicos, como ser el azúcar, aceite, productos dominsanitarios y esas cosas. Otro tipo de producto que también suele ser de gran facilidad de adquisición y de incautación son los productos cosméticos. No son novedades, sí, no son de incautación frecuente, los cosméticos tenemos una gran incautación de los mismos, pero sí no son frecuentes. La semana pasada varios vehículos cuyos cargamentos contenían miles de kilos de azúcar, una veintena de kilos de verduras, centenares de cajas de aceite, sidra, pan dulce, cosméticos, entre otros productos con dudosa o nula documentación, fueron incautados en ciudades como Cacupé, Vista Alegre e Inmediaciones del Mercado de Abasto, por un valor de casi 250 millones de guaraníes. Con imágenes de Hugo Isassi, informó para BC Color, Verónica Burgos.